¡Muy buenas gente! ¿Cómo les va? LuquitasKai89 y ¿Quién les habla? Hoy les traigo otro video más de Clash Royale Porque todo el mundo me estuvo pidiendo Luquitas, ¿cuándo subes Clash Royale? Hoy mismo subimos Clash Royale Vamos a tener el desafío de elección y de elixir O sea, doble elixir Pero antes de empezar, abajo en la descripción del video Te voy a dejar el código Del clan para que te unes al clan Luquitero, ¿sí? Casi se me lengua la traba Mientras tanto, mandamos saludos A todos los miembros del clan Que están on fire sacando este cofre Muy bien, vamos a darle al desafío Unirse gratis, como siempre Y empezamos con la primera batallita Y me estoy moviendo porque sí tengo silla nueva Está muy buena la silla A ver Vamos a poner Me voy a poner a hablar Y después me desconcentro Vamos a ir con las alqueritas Vamos con el mago de hielo Mucho hielo, mucho hielo Mago eléctrico Vamos con el mago eléctrico Bueno, hasta ahora va a ser un mazo medio rápido Me parece que no es muy caro Más barato, mejor dicho Perfecto, buena suerte Buena suerte Como siempre decimos que los desafíos Es bueno Empezarlos, ¿no? Un domingo casi sobre la tarde O sobre la noche Porque hay muchos vicios Me estoy yendo mucho al ataque, lo sé Pero Sí, 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 sí Me fui muy arriba Vamos a poner la brujita por acá Vamos a poner esto por ahí Sumado con un maguito de hielo No tengo ningún tanque que pueda llegar a tanquear Vamos a ver el mago eléctrico Tenemos un lindo push Aunque creo que con la bruja bastaba para Este... Tanquear un poco Bueno, bastante bien Bastante bien Bastante bien Vamos a ir poniendo una bruja Bastante daño Bastante daño Bien jugado Y claro, por supuesto, papi Apa 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 Chispita 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 Justito a tiempo Justito a tiempo A ver si podemos iniciar otro ataque más Es un mazo Es un mazo bastante rápido Es verdad Bien, perfecto Perfecto Esa torre capaz que cae A ver si pongo ese mago de hielo Ese hielo Ah, el golem de hielo No me salía la palabra Bien, perfecto Upa Creo que el mago de hielo no No lo va a poder defender tanto Bueno, bien Pasó adelante el mago eléctrico Vamos a poner una princesa Tenemos rayos Así que con el rayo podemos Tranquilamente Terminar la partida Vamos a poner un golem de hielo Como Para decir Oh, tengo un mago de hielo Un golem de hielo, perdón Vamos a poner un mago eléctrico Que Ahí está No lo pienso sacrificar Perfecto Ponemos esto por ahí No creo que la partida Se nos escape, ¿no? Pero Puede ser que sí Como puede ser que no Como Muchos me estuvieron diciendo En los comentarios En el Desafío anterior Que últimamente No estoy teniendo mucha suerte En los desafíos Y es verdad Mucho menos en la En que es el de elección Se me llegó la traba Pero Este Este es doble elixir También O sea, es como una combinación De todo De momento Fijate vos que Ya no puedo llegar a la torre Pero él no sabe que tengo un rayo Así que Es cuestión de Dejar que eso vaya Al ataque Es más Creo que ahora mismo Lo puedo Ahí está Ahora mismo Ponemos un mago eléctrico Como Para ponerlo ahí Un golem de hielo Por ahí el muchacho ya Se deja de jugar Pero a mí me viene muy bien Que deje de jugar Porque Preciso las tres coronas Para el cofre de clan Vamos a poner esto por acá Bien, 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 bien Perfecto Vamos a dejar el rayito Para al final Para decir Mirá, tengo rayito Y Ahí está El rayo Tres coronas Buena partida Gracias Tres coronitas Que se van al cofre Perfecto Y tenemos la primera victoria del día Ponemos la segunda batalla Entonces Para que vaya buscando rápido Y entramos con Vamos a ir con un Nunca me sale No, me sale Zap Ahora con la descarga Vamos con el mago eléctrico Mago eléctrico mucho Yo no lo llego a sacar el juguito Vamos con La torre bombardera Porque Él tiene cohete Así que si pongo un recolector de elixir Puede ser contraproducente Bien Bien, 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 bien Ahí vamos con esto Sé que es mucho Es muchísimo Pero a ver si va ese barril A tiempo No No va a tiempo Y tiene flechas Y tiene flechas Apa Tenemos golem Perdón Lanzarroca Lanzarroca Me viene de 10 De 10 Vamos a poner esto por ahí Vamos a poner esto por acá Y ya casi que estaríamos haciendo Un buen combito Ay, 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 ay Mirá vos Muy bien jugado ese Ese Cohete Bastante bien jugado Vamos a ir por acá Yo creo que Si llego a destruir Ese Recolector Mirá vos Se desvió Opa 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 Bueno 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 Se está zarpando este muchacho Bien A ver Vamos a poner una descarga No sé si reinicia los cosas Pero bueno Yo le mando ahí Uff Vamos a estar medio complicaditos No nos tocó una buena mano Ya nos tenía que tocar Pero yo también ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? A ver A ver A ver A ver De momento el golem Se la está bancando Uy 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 Vamos a poner esto por ahí Vamos a recibir un poco de daño O por ahí no No quiero recibir mucho daño Bueno Estamos medio complicados Como quien dice ¿No? Quien no quiere la cosa A ver si con esa princesa Vamos a empezar a hacer un poquito de daño Me parece No creo que mate a la princesa Si la mata No, no la mata Pero me la Uy 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 Ponemos esto por acá Por ahí Reiniciamos eso Ahí está Perfecto Ponemos el barril por ahí Mirá Para mí me garcó Porque salió Antes Me mató Antes Los duendes Antes que salieran Mirá Con un empate Me conformo Pero este muchacho Tiene mucho Esos recolectores Que no me gustan Para nada No me gustan No me gustan Para nada Esos recolectores Vamos esto por ahí Eso 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 Bien 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 Que no tengo tampoco Algo para hacer mucho daño Y acá Puede ser terrible Eso Uy 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 Y ponemos esto por ahí Y ponemos una descarga Bastante bien Nos las arreglamos Eso es No hizo mucho daño Pero de a poquito Le vamos haciendo daño De a poquito Le vamos haciendo daño Pero tampoco Está nada fácil La cosa No está nada fácil Podemos matar A esa mosquetera Perfecto 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 ay 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 dios bueno tranquilo 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 con esto por acá capaz que me quiera empezar a atacar por derecha yo debería hacer un poco recolectar un poco hacer un combo bien gasto todo Vamos a poner este arquerito por ahí, no sé si se me va a ir por derecha, sería la verdad muy mala leche eso, ¿eh? Ay, Dios mío, pasa que tiene eso, lo que no quería que pase. Ay, 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 bueno, bien, que no tengo nada más para hacerle mucho daño, solamente lanzar rocas, pero, ahí va, bueno, con un empate te digo que me conformo, ¿eh? Pero, vamos ahí, a hacer más daño, ay, 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 mirá vos, siempre tiene ahí cicladitas las, como se dice, las flechitas, vamos a poner esto por acá, va, 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 mira vos, me junta todo, me junta todo, vamos a poner esto por ahí, a ver si se lo podemos encajar, sí señor, se la encajamos, pero están muy atrás, lo malísimo, es malísimo eso, vamos, 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 otro, bien, 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 por favor, por favor, es, ay, no te la puedo creer, no te la puedo creer, tranquilo, si la tengo que bajar a descargar, la bajo a descarga, no me importa nada, no me importa nada, vamos, 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 descarguita, descarguita, y una descarguita más, yo creo que llegamos, yo creo que llegamos y esa, sí señor, increíble, qué partida épica, por el amor de Dios, bien jugado, buena partida, no lo puedo creer, no lo puedo creer, yo hasta el momento no sé si hablaba o no, porque estaba tan concentrado que, uff, segunda victoria, una coronita sumamos, bastante bien, yo que iba por el empate, pero pudimos conseguir una victoria al final, vamos con otra batallita, sí, ahí está, pipipipi, 2-0, bastante bien, uff, voy con el, con el hielito, porque va a ser medio complicadito ese hielo, vamos con el minero, me voy con la bruja, y pipipipipi, vamos con el gigante noble, porque me puede servir de tanque, aunque sea, no lo sé usar muy bien al gigante, al noble, al gigante noble, sí, opa, bueno, tenemos dentro de todo buenas manos, no sé quién le habrá tocado al otro, vamos a poner esto por ahí, perfecto, me va a atacar por derecha, vamos a poner esto por acá, vamos a ir poniendo esto por ahí, él está atacando todo por, apa, ese rayo, no me lo esperaba, pero mira, tengo montapuerco, así que me viene bien esto por acá, a ver si ponemos esto por ahí, ponemos una descarguita antes que rompa, bueno, dije antes que rompa, esa torre se le va, pero a mí también se me va a ir, no estaría malo este congelar por acá, ahí, 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 congelamos, perfecto, no es mucho lo que se congeló, pero lo suficiente para zafar un poco, y ahora tendríamos que centrarnos en defender por la derecha, a ver vamos a poner esto por ahí, oh dios, es que es mucho, mucho ataque, mucho ataque, mucho ataque, bueno, nos zafamos de ese mago, pero tiene muchas cosas pequeñas, muchas porquerías como quien dice, y me va a bajar la torre, me la bajó nomás, igual te digo que el lanzadardo en una especie de torneo, ah, mirá vos, tenía mago eléctrico, mago eléctrico, bueno, vamos a poner una torre por acá, vamos a poner esto por ahí, vamos a poner esto ahí, descarguita, siempre llega tarde la descarga, siempre llega tarde la descarga, ahí por favor, por favor, bien, 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 tenemos cosas pesaditas, muy caras tenemos, tenemos un mazo bastante caro, y eso yo creo que lo vamos a sentir, vamos a poner una congelación ahí, oh dios, oh dios, este muchacho no me para de, encima puse esa torre malísimo, malísimamente puse esa torre, oh dios, oh dios, oh dios, que no sé qué poner, no sé qué poner, dios, 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 bueno, bueno, esas, pero maten a las princesas, muchachos, maten a las princesas, por el amor de dios, primera derrota, oh, ¿sabes qué? gente, vamos a dejar el video por acá, sí, porque ya se va a hacer un poquito largo el video, y la idea no es esa, hoy es sábado, estoy subiendo esto hoy sábado, justamente para poder subirlo hoy, lo tengo que cortar acá, y no sé si lunes o martes, subimos la segunda parte, si querés, la continuación de este video, para que veas más o menos cómo terminé el campeonato, el desafío, así que dejadme el like y en los comentarios si querés que continúe con este desafío, suscríbete al canal y activá la campanita de notificaciones, porque anda medio mal YouTube, y nos estaremos viendo en el próximo video, chau chau.